Unidad que nos escuche el día de hoy. Mi nombre es María González de Adelante Community Development y el día de hoy continuamos con nuestra tercera charla informativa sobre las vacunas y COVID por los médicos expertos hispanos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. El día de hoy tenemos una gran presentación y pues queremos asegurarnos de que usted esté preparado. Esta es una serie de charlas educativas sobre vacunas y COVID. El día de hoy tenemos el placer de contar con Patricia Galeto de Latino Research and Policy Center y Virginia García Pivik de GP&P Communications Consulting. Y pues queremos el día de hoy darle el agradecimiento a todas estas organizaciones que se han reunido con la esperanza de traer toda la información y recursos para ustedes. Esta serie fue una iniciativa de que todas las organizaciones comunitarias en Colorado tuvimos la oportunidad de ofrecer información confiable con médicos especialistas hispanos. Y son de temas muy importantes referentes a las vacunas y sobre todo que lo estamos haciendo en español. Este esfuerzo es en conjunto y puede que le dé a usted las herramientas que le permita hacer estar mejor informados y conectados para poder lograr cualquier situación de la mejora en la pandemia. Y para prepararnos para posibles crisis sanitarias como ya lo hemos hecho los últimos dos jueves hemos tenido excelentes doctores invitados y el día de hoy pues tenemos una plática excelente también. Le paso ahora a Patricia que nos dé la bienvenida. Patricia dale la bienvenida a toda la comunidad que se está sintonizando en este momento. Claro que sí. Muchísimas gracias María. Gracias a todos los que han podido unirse. Buenas tardes. Bienvenidos al doctor Fernando Orguín, al doctor Carlos Franco Paredes. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. Y a todas ustedes, las organizaciones. La verdad que siempre nos llena de alegría poder verlos a todos. Gracias María. Gracias. Claro que sí. Y ahora pues le damos la bienvenida a Virginia. Muchas gracias Virginia por acompañarnos y ayudarnos en esta gran presentación. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Virginia García Pivic. Soy periodista independiente y la CEO y presidente de la firma García Pivic and Pivic Communications Consulting. Mi rol en esta tarde es simplemente hacerlas veces de moderadora o facilitadora de algunos de los segmentos de preguntas y recordarles con mucha flexibilidad y mucho respeto las reglas de estos enlaces virtuales para que ustedes los tengan presentes y que puedan disfrutar de la misma con la mayor capacidad técnica. Les recuerdo que por etiqueta virtual vamos a dejar todos encendidos nuestras cámaras a menos que usted tenga alguna inconveniencia personal o que tenga algún problema técnico y que por dicha razón no lo pueda realizar. Va a haber un espacio hacia el final donde estaremos tomando preguntas por parte del público, tanto aquellas que ustedes han enviado en forma anterior a esta cita virtual, como aquellas que nos están llegando en este mismo momento por parte de ustedes. Vamos a intentar tomar, quiero aclarar, tantas preguntas como nos sea posible. Sin embargo, entendiendo y respetando los tiempos de los doctores que estarán disertando en el día de hoy, al igual que los tiempos de ustedes, estaremos tratando de condensar ese repertorio o ese cuestionario. Me gustaría recordarles una vez más que vamos a estar hablando en el día de hoy en particular de algunas disposiciones y estrategias en nuestra región como respuesta de la nueva administración del gobierno federal para aumentar el número de dosis de vacunas y el acceso más equitativo a las mismas. Bienvenidos a esta sesión. Les recordamos que la próxima sesión será el mismo jueves en este mismo canal y en este mismo horario de cinco treinta a seis y treinta. Gracias por su atención. Le voy a pedir ahora a nuestro primer orador y a nuestro asistente de la casa, nuestro asistente de la casa, el doctor Fernando Alguín, que por favor se presente y nos cuente quién es él. Doctor Fernando, buenas tardes. Muchas gracias, Virginia, María, Patricia y al doctor Franco por estar con nosotros, que el doctor Franco es un gran amigo y una gente con muchísima experiencia en esta área y es un placer tenerlo aquí en este foro. Yo dirijo el Latino Research and Policy Center, soy nomólogo e intensivista aquí en el Anschutz Medical Center en la Universidad de Colorado y es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Fernando. Mi nombre es Carlos Franco. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes hoy. Soy médico. Mi especialidad es en infectología, es decir, cualquier infección, el manejo, la prevención, las vacunas, etcétera. Y yo soy originario de México, de una escuela de medicina en México, pero después vine para Estados Unidos e hice mi especialidad acá en la misma universidad que Fernando, donde nos conocimos y ahora tengo el honor de participar aquí en la Universidad de Colorado, en el hospital Anschutz Medical Center. Y lo que yo me he dedicado mucho a través de los años es a cuestiones de, como hablaba Virginia, de equidad, equidad social, equidad en salud en cuanto a infecciones, pero también a otros aspectos. Y eso es lo que a mí me gustaría, pues, dedicarme el resto de estos siguientes 15 minutos y después abrir la sesión para preguntas, que creo que es lo más importante, el tratar de contestar sus preguntas y ojalá que logremos que todos se vayan, pues, por lo menos convencidos del beneficio de estas vacunas y de la importancia de este tipo de información. Así que le agradezco a Virginia, a Patricia, a María y a Fer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Voy a poner la presentación, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede? El escenario es todo suyo, doctor. A ver si puedo poner la presentación. Dice que no me deja, perdón. Sí, permítame, déjeme, le doy. Los permisos virtuales correspondientes mientras preparamos la presentación del doctor. Si usted se está recién uniendo, ustedes están en una nueva charla y jornada de este día jueves 18 de febrero. De CEO Anjos, hoy estaremos hablando de por qué es importante que la vacunación esté presente de manera equitativa entre la comunidad hispanoparlante contra el COVID-19 aquí localmente. Doctor Carlos Franco, estamos listos cuando usted lo esté. Sí, gracias. Sí, pueden ver la presentación, ¿correcto? Correcto. Gracias. Bueno, pues básicamente para movernos hacia adelante, a mí me gustaría empezar tratando de dar un contexto de las pandemias y de las infecciones en la historia de la humanidad en una forma muy breve y hablar de, pues a través de por lo menos los últimos 12 millones de años que existen récords en la historia, en los libros, en los textos, en los fósiles. Entonces, sabemos que las poblaciones humanas han estado expuestas a bacterias, a parásitos, a hongos, a virus, a través de todas estas etapas de la época del paleolítico al neolítico, con el establecimiento de las primeras ciudades, así como posteriormente cuando existieron los, llamémosle, los imperios clásicos de la historia y después a través de lo que se llamó el renacimiento, la era de exploración de los europeos para llegar a otros territorios, al desarrollar barcos, etcétera. Todo eso, pues son eventos en la historia de la humanidad que han contribuido al, digamos, a la diseminación, esparcimiento de infecciones y también que tienen que ver con las actividades humanas como lo es la agricultura, la deforestación, la contaminación ambiental que hemos generado a través de la industrialización y de otros aspectos que básicamente han tenido un impacto muy importante en la aparición de lo que se llaman enfermedades o infecciones emergentes como lo es el COVID-19. Aquí en esta gráfica nada más quería mostrarles una imagen muy breve para demostrarles cómo todo está conectado en el planeta, ¿no? El planeta es como una célula y el funcionamiento de la salud del planeta es la salud de los árboles, de las plantas, de los animales, de nosotros como seres humanos y pues en realidad en muchos aspectos sin ser negativo, el parásito más grande somos nosotros para el planeta. Pero lo que les quiero decir con esto es que, bueno, tenemos pues una historia ahí de la humanidad en la que la exposición a microbios, que son virus, parásitos, bacterias, hongos, es inevitable y muchos de esos virus y bacterias, de hecho, han contribuido a la sobrevivencia en muchos aspectos de la especie humana. Entonces, tanto hay buenas interacciones como hay interacciones malas con estos agentes. Y la razón por la que a mí me gusta hablar de esto es porque, pues bueno, nosotros estamos viviendo la pandemia ahora, pero esto de la pandemia no es algo nuevo. Como hemos mencionado, existe la posibilidad de poder prevenir estas pandemias en una forma efectiva o en una forma eficaz. Ha habido muchas iniciativas, perdón, a nivel de las naciones, de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, aquí en Estados Unidos, de organizaciones como los Institutos Nacionales de Salud, para desarrollar programas para tratar de cachar estas o detectar estas epidemias que se diseminan rápidamente en una región, inclusive en el planeta, como lo ha sido esta pandemia. Pero ninguna realmente ha sido efectiva y eso, digo, lo sabemos y hay fuerzas en la naturaleza que obviamente los seres humanos no tenemos la habilidad para detectarlas en una forma útil para prevenir el impacto. No es ser negativo tampoco, pero también hay que entender que la naturaleza es la naturaleza y nosotros somos parte de ella nada más. Esto que hablaba de la actividad humana a través de este, llamémosle, recorrido de la historia de la humanidad, pues bueno, las personas migran, las poblaciones migran por diversas razones, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones de conflictos, pero lo que sí de nuevo es importante es que cuando las personas viajan, también viajan con algunas de esas infecciones, ¿no? Y muchos de estos se debe al desbalance que hemos creado en la naturaleza. Si vemos esta gráfica, es nada más para hablarles de esto. Si uno ve aquí aproximadamente 10.000 años antes de la era común, donde empieza la era común en el siglo I hasta el año 2020, pues vemos que este tipo de pandemias que tienen un impacto demográfico en las poblaciones muy importante, son como los, ¿cómo se llaman en las cartas? Pues es la tarjeta, es como el as de la historia, en la que ellos, o no, esas infecciones, fueran un papel fundamental en lo que las sociedades y en la evolución de las sociedades de muchas formas. Por ejemplo, en el siglo XV, en el siglo XIV, perdón, lo que se llamó la peste bubónica o la muerte negra, y no, no era negra porque las personas se ponían de color negro al morir, sino era porque había tantos funerales que la gente estaba vestida de negro la mayoría del tiempo. Y en esa época, todo ese pensamiento que existía, porque en aquella época no se entendía por qué ocurrieron esos fenómenos, entonces crea una transformación de las, digamos, de las ideas y de la cultura de la humanidad, sobre todo en Europa. Otro ejemplo de este es el nombre de la influenza, que es una infección viral, que es una de las pandemias que afectó principalmente a la población humana en el siglo XX, pues aunque también no tenemos récords previos a ese siglo, y fueron las pandemias del 1918 y 19, durante la última parte de la Primera Guerra Mundial, en 1957, en 1968, y luego posteriormente en el 2009, que muchos de los que estamos aquí lo recordamos, pero no fue ni cercanamente a lo que ha ocurrido con COVID-19. Pero el nombre de influenza es un virus también que se transmite en forma respiratoria, que ustedes conocen en la vacuna de la influenza que se pone cada año, es porque en aquellas épocas, en el Renacimiento, antes del Renacimiento, en la Edad Media, se pensaba que esas infecciones se debían a la influencia, a la influencia de la posición de las estrellas en el cielo, y a través de eso pensaban que por eso llegaban las epidemias. De esta forma, pues vemos que más recientemente hay esta destrucción o este contacto íntimo con el planeta que ha ocasionado muchos cambios en todo el planeta, pues vemos un pico importante en el número de pandemias, el flu, el VIH, SIDA, Zika, Chikungunya, Dengue, y en el 2009 el H1N1, influenza H1N1 que se origina entre México y Estados Unidos. De esta forma llegamos a lo de COVID y yo sé que han tenido dos sesiones previas, esto nada más es para recordarles unos números que hasta el día de ayer recolecté aquí en esta laminilla, en el que vemos que hay en Estados Unidos aproximadamente el 20, 22% de la carga de la enfermedad, en cuanto a casos, muertes y hospitalizaciones que han ocurrido en el mundo, Estados Unidos lo ha sufrido, digamos, como país. A nivel mundial más de 110 millones de casos detectados, obviamente que son más, porque no todo el tiempo se hacen pruebas, sino en todos los lugares del mundo, y se han aplicado más de 500 millones de dosis de vacuna en diferentes países del mundo, pero sobre todo en los países de altos recursos. En Estados Unidos se han aplicado aproximadamente, dependiendo de la fuente, 56, 57 millones de dosis, y a nivel mundial ha habido 2.5 millones de muertes, mientras que en Estados Unidos estamos ya casi llegando a las 500 mil, al medio millón de muertes, lo cual es muy desafortunado. Pero, ¿qué pasa en Colorado? En Colorado, los casos del Departamento de Salud Pública y del Ambiente, el CDPHE, habla de 400, casi, bueno, no casi, pero 416 mil casos, 22 mil, 23 mil hospitalizaciones, con dados afectados 64, que son la mayoría, y aproximadamente 5 mil 838 muertes. ¿Qué tal la comunidad latina? Los latinos en Colorado somos el 22% de la población, el resto son la población blanca, la población afroamericana y otros grupos étnicos. Sin embargo, al ser el 22%, desafortunadamente tenemos el 36% de los casos de COVID. Eso quiere decir que, aunque seamos 22%, del 100% de los casos que ha habido en todo el Estado, nosotros como latinos tenemos casi el 40% de esos casos, y desafortunadamente el 21% de todas las muertes que ha habido, de esos 5 mil 800, 21% son latinos, o fueron latinos, o sí, perdón, son latinos, pero fallecieron. Y desafortunadamente, únicamente a nivel del Estado, el 6% de las vacunas que se han distribuido han llegado a la población latina, lo cual es algo muy preocupante en muchos aspectos y la razón por la que estamos aquí el día de hoy. A nivel nacional, la población latina, también revisar esto, no logré conseguir esta tabla en español, pero me gustaría explicarles esta tabla brevemente. Todos estos números se comparan a la población blanca con la población amerindia o las poblaciones en las reservaciones indias a través de Estados Unidos, las poblaciones asiáticas no hispanas, las poblaciones negras, perdón, o afroamericanas, y la población latina. Y todo esto, cada una de estas columnas se compara con la población blanca. Y en este caso, los casos, por ejemplo, en los amerindios, es de 1.8 veces más casos, en la población asiática, 0.6, que es más bajo. Y aquí vemos que en la población negra o afroamericana es de 1.4%, pero los casos en la población hispana son tan altos como en la población amerindia. La hospitalización, cuatro veces más grande en este grupo, 3.7 veces más en la población negra que en la población blanca, y 4.1 veces más en la población latina que en la población blanca. Y las muertes, pues básicamente ya lo hablamos en el estado de Colorado, pero aquí, pues también vemos que la población negra o afroamericana y la población hispana tenemos 2.8 veces más muertes que la población blanca en Estados Unidos. Y entonces esto nos lleva a lo que Virginia hablaba sobre la equidad en las sociedades. Y yo creo que aquí es lo que a mí me gustaría hacer, ser breve pero contundente, en el sentido de explicar lo que se llama la justicia social. La justicia social se refiere a la población en una zona, en un país, en un estado, sobre la distribución de bienes, servicios y oportunidades a todas las comunidades. Y el tener equidad en salud se refiere a tener básicamente los mismos, el mismo estado de salud de acuerdo a los grupos étnicos. Y aquí, el punto aquí es que involucra un aspecto de moral, un aspecto de equidad, de justicia social, que es muy importante. Entonces, por ejemplo, para tratar de explicarlo esto en un diagrama, la justicia social, si lo vemos aquí como el círculo azul, la equidad en salud es un componente muy importante porque no nada más es estar sano, sino es el estar sano para poder estar o alcanzar un bienestar que nos permita hacer lo que tengamos que hacer en la vida, no ser bombero o ser escultor o ir a la escuela o trabajar o lo que sea. Ese bienestar, el que nuestra familia esté bien, nosotros estemos bien, eso es parte de todo esto. No nada más es el tener el colesterol bajo o con medicamentos, sino es qué más podemos hacer para que las personas que estén sanas también alcancen un bienestar. Y no nada más eso, sino que lleguen a tener un desarrollo humano y alcancen todo su potencial humano. Y hay otras cuestiones de equidad aquí involucradas como la equidad en educación, en vivienda, en beneficios sociales que son importantes. Pero en este caso, la vacuna creo que, aunque sea una cuestión, digamos, médica o una intervención, las vacunas de COVID aquí las tendríamos que ver desde un punto de vista de equidad en salud y equidad en todos los aspectos y una cuestión en general de justicia social. Puesto que sabemos y la razón por la cual hablar de estos números previamente sobre los casos, las hospitalizaciones y las muertes en la población latina, es la población latina y la población negra o afroamericana la que ha cargado básicamente en los hombros la mayoría de toda esta carga de la enfermedad. Y es por eso que tenemos que asegurarnos que las personas como nosotros tengamos ese beneficio que actualmente el gobierno está haciendo todo el esfuerzo y, bueno, todos tenemos que contribuir también para asegurarnos que todas las personas, lleguemos a todas las personas, aquellos que no tienen teléfonos, no tienen internet, viven en un trailer park o donde sea, el asegurarnos que nuestros, que la comunidad latina esté protegida y de esta forma no nada más es estar protegido en salud, sino tener esa equidad de los recursos, de los servicios y de prevenir complicaciones también y yo lo que quisiera platicar es aquí también es lo siguiente, ¿no? La historia aquí y que yo quiero hablar es la historia de Estados Unidos como país, así como otros países como la historia del mundo, es una historia de personas como nosotros que venimos a este país, que trabajamos o que somos segunda generación o tercera generación, pero es una población de inmigrantes. Ya ha habido, pues bueno, muchas cuestiones históricas que han determinado cómo está establecida la sociedad actual de Estados Unidos. Lo que sucede es desde 1492, cuando llega los españoles al territorio, lo que le llamaban la Nueva España o lo que es ahora el continente de las Américas, pues hay un confrontamiento muy importante sobre todo con las poblaciones indígenas y uno de los datos interesantes es que las infecciones como la viruela fueron fundamentales en el establecimiento o en el logro de los españoles de la conquista de muchos de los grupos indígenas tanto en lo que es ahora Estados Unidos como en México con los aztecas como en el imperio Inca en Sudamérica y posiblemente empieza a ocurrir por la misma el mismo fenómeno similar la llegada de las poblaciones de África como esclavos de Estados Unidos. Esto genera una división de razas o de grupos étnicos que a principios del siglo XX empieza a cambiar un poco porque después de la emancipación y la abolición de la esclavitud sigue habiendo en Estados Unidos mucha mucha segregación a nivel social y muchas de las poblaciones negras viajan o migran hacia el norte de Estados Unidos hacia sobre todo a esta parte lo que es el norte y el midwest de Estados Unidos y ellos llegan en una parte en la historia de Estados Unidos en la que tanto no hay digamos toda la infraestructura de casas residencias etcétera y ellos empiezan a establecer en lugares específicos esos lugares específicos posteriormente el gobierno los designa con esto lo que se llama el redlining que es ponerle las líneas rojas y es básicamente todas las zonas usualmente adentro de una ciudad que han establecido que existan en este caso cuestiones de inequidad en salud y de inequidad racial para la población negra para la población latina y para otras poblaciones que consideramos minorías porque ¿qué es lo que pasa? que estas poblaciones digamos son como como refugiados dentro de de un país dentro de un estado y en estas en estas zonas que se llaman se llaman guetos o les llamamos ahora los project zones o como se le llame se concentra la violencia el crimen y sobre todo la pobreza las escuelas tienen bajo rendimiento concentración de infecciones por lo mismo los estudios más importantes son niños que nacen con bajo peso lo cual es un indicador del estado de salud de la población y siempre hay retrasos en el diagnóstico y manejo de muchas enfermedades crónicas como la diabetes insuficiencia cardíaca la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los cánceres y de esta forma pues por eso es que el tener estas vacunas y darles este contexto pues bueno existen estas imágenes que a mí me parecen muy útiles para pensar que igualdad es que todos reciben lo mismo ¿no? pero equidad es el asegurarse que los que los necesitan más en este caso este niño necesita dos banquitos en lugar de uno y este amigo uno y este amigo no lo necesita el asegurarse de esto básicamente aquí la equidad es el asegurarse que este chiquillo pues tenga estos dos banquitos para que suba y ¿por qué esto es relevante para la discusión? porque aquí básicamente lo que lo que quiero dar con este ejemplo esta analogía es que nosotros en este caso la población latina estamos aquí y las vacunas realmente yo personalmente las veo como el segundo banquito que nos va a ayudar a poder llegar a ese punto y no tener no cargar toda esta carga del COVID ¿no? en final esa es una otra gráfica que me gustó que encontré ahí en internet pero ¿por qué? ¿cómo podemos explicar? una de las preguntas que Patricia me pidió que discutiera brevemente es ¿por qué los latinos tenemos tanto ¿por qué el COVID ha impactado tanto a la población? y bueno hay muchas razones pero la principal la más importante es el aspecto social el aspecto social de cómo la comunidad latina puede vivir con una digamos agregados muchas veces en hogares en donde vivimos varias generaciones los abuelos los tíos etcétera y el contacto obviamente es más frecuente y también la población latina en las cárceles que es donde yo trabajo más pues es muy importante sobre todo aquí en Colorado en lugares donde la población latina es frecuente en California ni qué decir ahí la población latina en la cárcel es una de las quizá la predominante junto con la población negra y la necesidad de trabajar sin protección legal eso lo que quiere decir es básicamente que si uno trabaja como jornalero o trabaja en cuestiones de servicios en la comunidad en la industria de los servicios pues es muy difícil estarse protegiendo aunque uno use máscara uno se puede infectar fácilmente el uso de transporte público y bueno lo de la máscara lo digo porque la máscara hay que usarla no hay duda pero aún así hay veces en el que la situación uno se infecta a pesar de tratar de evitarlo yo tuve COVID en diciembre o por ahí y fue porque visitó cárceles y en una de las cárceles en Colorado Springs había ochocientos y tantos casos y fue inevitable a pesar de tener máscara el infectarse pero bueno eso lo doy como un ejemplo de que sí hay que obviamente seguir usando la máscara pero esa exposición social es lo que determina ese riesgo de infección y a veces también lo que cuenta mucho es si no tenemos máscara y el inoculo de virus que nos entra es muy grande eso también puede influir el aspecto de la severidad de la infección a más virus mayor severidad de la infección y hay otros aspectos de inequidad en salud que incluyen por ejemplo la ausencia o no tener seguro médico el miedo a la discriminación por el tener papeles o no la mayor frecuencia de enfermedades como la diabetes hipertensión en nuestra población y esto también influye en la severidad porque si uno tiene diabetes o tiene sobrepeso eso pues como sabemos también puede influir el hecho de que podamos progresar a una infección más severa el concepto aquí es que o sea si tenemos la oportunidad de vacunarnos con vacunas que son seguras que son efectivas y que son importantes para esta equidad en salud y equidad social realmente las tenemos que aprovechar como el ejemplo del niño con el banquito y una cosa que yo he aprendido al ir a estas cárceles o a los centros de detención de inmigrantes al de aquí de Aurora es que uno nadie nadie está seguro o nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo entonces es por eso que pues yo les yo los pues ahora sí les pido el que pues difundamos la voz y tratemos de trabajar en equipo para lograr el alcanzar la vacunación de la población latina si podemos vacunar a todos de acuerdo a estos criterios de la edad y de otros factores que ojalá empiecen a cambiar con el tiempo más rápido logremos llegar a alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño que es básicamente esto la inmunidad de rebaño es que ahorita en Estados Unidos es aproximadamente entre 7 y 12% de las personas que tienen dos dosis para poder hablar en una forma conservadora cuando la epidemia puede suspenderse con el uso de la vacuna se esperaría que es entre el 50 y 70% pero por seguro arriba del 70% y sin duda alguna arriba del 90% pero lo que tenemos que asegurarnos en este proceso no nada más es vacunar a todos sino vacunar a aquellos que tienen mayor riesgo como nosotros los latinos por las razones que ya discutimos y finalmente recordarles nada más esto la equidad de salud nos permite a través de esta vacuna y ojalá otras intervenciones que podamos lograr en un futuro cercano es recuperar o mantener la salud el promover el bienestar de la persona de la familia y alcanzar el potencial humano que cada uno tenemos y bueno yo paro ahí y agradezco la oportunidad para presentarles esto espero que no haya sido muy fue un poquito un recorrido largo pero la idea fue ojalá concientizarlos a la importancia de las vacunas en la comunidad muchas gracias doctor carlos franco muchísimas gracias por su disertación realmente interesantísimo todos los conceptos que ha vertido esta interacción de agentes que pueden producir virus bacterias parásitos hongos y daba la sensación también mientras le observábamos disertar que da la sensación de que a mayor número poblacional mayor cantidad de pandemias podrían estar dándose incluso en los últimos años o en los últimos siglos y qué importante el concepto con la imagen que se acompañó de manera tan poderosa hablando de que la justicia social no significa necesariamente que hay una equidad social o una equidad en temas de salud vamos a abrir en este momento el piso para que la gente pueda plantear sus inquietudes vamos a darle prioridad a aquellos que ya presentaron sus preguntas con anterioridad desde la semana pasada y la primera moderadora que va a estar planteándole las preguntas es María González María me voy contigo gracias Virginia y gracias doctor la verdad esta información es súper importante y esta pregunta viene del público dice hablando de la equidad y participación para los dos doctores a nivel local y nacional ¿hay alguna agencia que regule la distribución equitativa de las vacunas? por ejemplo el COVAX ¿o cuál sería el plan para llegar a vacunar a las más familias vulnerables? perdón estamos hablando de las zonas rurales o zonas desfavorables del área de Denver que representan grandes barreras por ejemplo el transporte la tecnología el idioma la situación legal estas brechas culturales entre otras entonces ¿cuál sería la respuesta de usted doctor? bueno yo doy una breve respuesta y lo dejo a Fernando si está de acuerdo María bueno inclusive ayer platicábamos hablamos de esto con algunas de las colaboradoras del grupo con Patricia con Emily Cervantes con Ana con Ana y con Yoli de vida yo pues la recomendación una es que tiene uno la vacuna entonces hay que hacer lo que se llaman las estrategias de vacunación y las estrategias de vacunación las diseñó el CDC de Atlanta y se dan a los gobiernos y después cada cada gobierno digamos cada estado perdón tiene que pues decidir en base a esas prioridades que el CDC estableció cómo va a tratar de llegar a esas poblaciones y asegurarse de que siguen esos lineamientos que le llaman federales yo yo creo que que esto de la vacunación pues bueno brevemente no hay que yo sepa una organización que se asegura de esto pero yo creo que la nueva la nueva administración el presidente Biden pues como que le queda muy claro que que hay que tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas y el tratar de vacunar no necesariamente a las cuestiones médicas únicamente sino la vulnerabilidad social también y lo ideal pues sería en mi opinión el tomar una estrategia en la que si se vacune por ejemplo a las personas como se ha hecho a las personas mayores de 65 años de 70 y a otras personas ojalá pronto con condiciones médicas pero al mismo tiempo se debería haber yo considero es mi opinión aquí el tratar de llegar a estas comunidades que ustedes hablan porque son las comunidades más afectadas y el básicamente vacunar a todos los adultos en una forma masiva como lo hemos hecho en América Latina y el resto del mundo con las campañas de sarampión de polio de tétanos en la que se trata de vacunar a la mayor cantidad de personas para no nada más disminuir o para proteger a un individuo sino para lograr que la transmisión disminuya como en la gráfica que les enseñé yo lo que tengo entendido es que pues bueno lo ideal es nosotros vamos a tener una clínica de vacunas con UC Health la semana que entra y la idea es ojalá tener más sé que ha habido otras para llegar a la población latina pero una de las propuestas es el tener equipos o clínicas móviles ¿no? de que puede ser diferentes diseños o estrategias pero uno podría decir que todas las organizaciones que están aquí en la discusión hoy el día yo le comentaba a Patricia el 22 con Marin Murget de CDPHE hay una forma que hay que llenar cada organización igual ella las conoce en la forma y de esa forma podemos decir bueno para la organización viva o para la organización que representas de Adelante Community podemos decir si no han tenido un evento o si lo tienen y quieren repetir es el decir cuántas dosis necesitan y se hace digamos una evaluación rápida y se establece el número de vacunas para llegar a eso la idea yo creo que lo que ha pasado hasta el momento es que no hemos llegado obviamente como grupo como equipo colaborador a todas esas comunidades a las más necesitadas ¿no? y es lo que escuchaba ayer de Ana etcétera entonces el tratar de tener esas estrategias de llegar a la última persona tenemos que asegurarnos y yo creo que en la comunidad médica aunque no hay una organización para contestar esa pregunta que se asegure de esto yo creo que el gobierno local en Colorado está apoyando ese tipo de estrategias solamente tenemos que organizarnos bien para poder tener un impacto mucho más grande excelente doctor muchas gracias la siguiente pregunta es ¿una mujer embarazada puede obtener la vacuna? bueno esta pregunta salió hace poquito y bueno me tengo ahí a brincar Fer si tienes alguna opinión también pero lo que sucede aquí es que las vacunas esas vacunas son seguras en completamente en todos inclusive si alguien tiene una historia de alergia por ejemplo se refiere cuando uno habla de alergia uno puede tener alergias muy chiquitas como yo al polen o a la contaminación etcétera a lo que se refiere ese tipo de alergias es alergias severas que ha habido una reacción muy importante a la vacuna o a un medicamento en el pasado pero aún así lo que yo me gusta dejar muy claro es que no importa si uno ha tenido eso esta vacuna es un poco digamos más pura más es una tecnología diferente y le digo yo le puedo decir Fernando yo desde el principio tenía así mucho me fui muy despacio en tratar de aceptar la vacuna hasta que salieron las publicaciones de la seguridad y la eficacia etcétera y por qué la menciono esto porque vamos a hablar una persona que inclusive diga bueno yo tuve una reacción cuando fui chiquita a una vacuna aún así le ponemos la vacuna y lo que hacemos diferente es que le pedimos a la persona que se quede junto a nosotros o que la estamos observando por 15 minutos porque la mayoría de las reacciones a la vacuna que ha habido y que han sido afortunadamente muy pocas ocurren aproximadamente entre los 7 y 10 minutos y esas reacciones pues bueno las podemos tratar fácilmente realmente ahí junto a nosotros y no tenemos ninguna preocupación ahora las mujeres embarazadas tomando ese contexto sabemos que las vacunas realmente no fueron ensayadas específicamente en la población de mujeres embarazadas y yo creo que sí hay que tomar un aspecto ahí conservador la mujer embarazada tiene que discutir la posible vacunación con su obstetra con su médico y hacer una decisión individualizada en base a lo que se sabe a lo que se sabe de la vacuna que es que no se no se való en esta forma pero las mujeres que han sido vacunadas han demostrado hasta el momento no tener ninguna diferencia a una mujer no embarazada ¿no? Sí, claro que sí doctor muchas gracias y mi última pregunta que tengo es si una persona ya recibió la primer vacuna y tuvo los efectos secundarios muy graves ¿cuál sería la recomendación si no quiere tomarse la segunda o cuál sería el peor caso? Pues brevemente es muy importante tener la segunda dosis ¿no? esto es yo trabajo en vacunas todo el tiempo y si uno no sigue esas indicaciones el punto es que sí va a haber cierta protección con una dosis pero se va a perder con el tiempo la segunda dosis tiene un efecto no nada más de aumentar la protección sino generar protección a largo plazo esperemos y pues yo lo que haría es recomendar que todas las personas si tienen una reacción severa en cuanto a fiebre escalofríos etcétera el usar ibuprofeno acetaminofén tomar se cortó doctor después de recibir la segunda dosis de vacuna y estar expuesto a persona infectada es posible con ciertas o con todas las vacunas preguntan uno tiene que seguirse cuidando de la misma manera porque existe la posibilidad aunque todos pensamos que es una posibilidad muy baja de que uno pueda contagiar a otras personas al momento de tener lo que se llama una infección sin síntomas creo que esto va a ser raro pero la posibilidad existe y por eso le pedimos a las gentes que sigan teniendo las mismas precauciones los lineamientos del CDC están cambiando por ejemplo si uno está vacunado y tiene una exposición no necesariamente tienen que tener cuarentena pueden monitorear sus síntomas y la otra que está siendo cambiada es que gentes que ya están vacunados que ya han pasado por lo menos 10 días después de la segunda dosis o dos semanas después de la segunda dosis pueden congregarse si todos están vacunados sin utilizar cubrebocas pero son situaciones muy particulares y en general el público vamos a seguir usando cubrebocas por el futuro próximo también había algo con respecto casualmente a esto de los cubrebocas en cuanto a las variantes también del virus se están haciendo pruebas en todos los estados a qué debemos estar atentos por lo tanto es aconsejable usar doble máscara mejor aún una máscara N95 como están dando ahora los informativos que están recomendados en su repaso puede ser una máscara por ejemplo quirúrgica y encima otra tela o en su defecto una máscara de tres capas pueden explicar un poquito más eso las máscaras tienen diferentes niveles de protección definitivamente las máscaras N95 son las que ofrecen mejor protección una protección prácticamente casi del 100% las máscaras quirúrgicas 60% aproximadamente las máscaras que son de tela entre un 40 y un 50% doble máscaras pueden ofrecer más protección sin embargo como dice el doctor Fauci eso no ha sido estudiado bien pero en general por ejemplo si yo uso máscara y la persona junto a mí usa máscara o cubrebocas el efecto de protección es doble mientras más usamos cubrebocas todos más protección para todos perdón y en cuanto a las variantes nuevas nos podrían explicar un poquito si hay alguna novedad con respecto a lo que se han encontrado acá algunos casos en Colorado por ejemplo Carlos ¿quieres que comente yo o comentas tú? Tú todos los virus mutan es parte de su estrategia para sobrevivir y como decía el doctor Fauci mientras más presiones pongamos sobre el virus para controlarlo más va a tratar de mutar para sobrevivir hay varias cepas o mutantes en Sudáfrica en Brasil en Estados Unidos que básicamente se piensa por ejemplo que el B117 es sumamente prevalente ya en los Estados Unidos está en todos los estados y lo que sabemos es que algunas de estas cepas tienen a ser a tener una transmisión más fácil pero que tanta gravedad puedan o no dar no se sabe bien del todo parece ser que la cepa británica es más más severa pero no se sabe muy bien aquí en Estados Unidos y lo que sabemos es que las vacunas que estamos aplicando actualmente en Estados Unidos son sumamente efectivas para contra todas estas cepas perdón Virginia ¿quieres pasar alguna de las tuyas? claro que sí doctores médicos maestros ancianos adultos jóvenes y hasta adolescentes se vacunaron o se van a vacunar eventualmente pero ¿qué pasa con los niños? el doctor Eric Franz del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente decía recientemente que va a haber investigaciones para acceder a una vacuna para ellos la pregunta es ¿cuándo y cómo? y si es que hay ensayos médicos disponibles y desde qué edades van a poder ser vacunados gracias yo no tengo toda esa información Virginia sé que hay Fernando igual sepa que hay ensayos clínicos habría que checar con aquí con la universidad con el hospital pediátrico pero sí la idea es yo creo que es una vacuna que vacunas muy seguras que en algún momento vamos a empezar o no bueno el gobierno o las autoridades de salud pública las utilizarán en niños puesto que como le digo con embarazadas o con niños tenemos muy poca preocupación en la actualidad por los efectos adversos y por lo cual también pueden contribuir al vacunar a los niños también hay una inmunidad de rebaño importante que se ha comprobado por ejemplo con influenza más allá pues no sé Fernando si tú sepas algo de lo que he estado realmente escuchando de las noticias es que como dice Carlos eventualmente se van a vacunar a los niños puede ser cuando se termine de vacunar a los adultos y es importante vacunar a los niños para obtener una inmunidad de rebaño de comunidad adecuada hoy hemos hablado de justicia social de equidad en temas de salud y ustedes bienes saben porque como lo mencionaba el doctor Carlos Franco por ejemplo en uno de los ejemplos que nos citaba ha estado visitando penitenciarías y cárceles con más de 800 presos y ustedes están en contacto permanente con la comunidad hispanoparlante que ustedes saben que se ha mostrado bastante reacia a vacunarse y alcanzar este 70% o incluso más de inmunidad de ganado como le dicen ustedes en la carga médica ¿cuál es el consejo que a ustedes como doctores que tratan con nuestra comunidad les gustaría darse para aquellas personas que dudan de los beneficios de la vacuna contra el COVID-19 ¿cómo podemos ayudar a que nuestra comunidad entienda confíe en estos esfuerzos de inmunización masiva? Carlos puedo empezar y luego te dejo mira yo lo que le digo a las personas es si uno ve todas las vacunas que hay han habido cero muertes relacionadas a vacunas todas las vacunas de diferentes tipos protegen contra enfermedad severa y contra muerte entonces y se han vacunado ya millones de personas como decía Carlos en el mundo las vacunas son seguras y son efectivas Carlos y yo hemos visto pacientes en el hospital muchos pacientes afortunadamente morir y sufrir tremendamente no solamente los pacientes y las familias yo lo que le digo a la gente es no importa que tan severos sean los efectos colaterales de la vacuna no se compara pero no se compara ni tantito el estar en un hospital con un COVID severo Carlos sí yo también lo que digo es más fácil hablar o mandar un mensaje para hacer una cita para la vacuna que estar haciendo arreglos para un funeral de una familiar y la segunda es que siempre nos quejamos como comunidad no siempre pero frecuentemente de es que nos tratan mal o somos el racismo aquí el concepto es que aquí no importa si una persona es si tiene papeles o no si 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 da los datos de su caso o no aquí le preguntan su nombre su edad en este caso porque estamos yendo por edades y el teléfono nada más para asegurarse para confirmar la cita es todo nadie va no debe haber ningún miedo es para todos y yo creo que es una oportunidad de nosotros tomar un beneficio que que no sé en las comunidades rurales en México en las comunidades rurales en Centroamérica en todo la mayoría del mundo no tiene vacuna nosotros la tenemos y debemos de utilizar ese beneficio porque porque yo creo que es algo maravilloso que al protegernos nosotros también estamos protegiendo a nuestras familias y a la comunidad entonces yo creo que es un beneficio seguro como dice Fer pues bueno cualquier cosa está en una aspirina uno puede tener una aspirina y morirse a veces pero el punto aquí es eso que esto cuando uno pone en esa balanza del riesgo beneficio aquí el beneficio es tan grande que cualquier cosa de tener un pequeño efecto adverso no es nada muchas gracias perdón acá hay otra pregunta que llegó dicen además de una vacuna están trabajando con otros tipos de tratamiento si es así cuáles son y serán sin costo para las personas nos preguntan de las montañas del área de las montañas las organizaciones hasta ahora los únicos tratamientos son tratamiento antiviral remdesivir que están aprobados y los anticuerpos monoclonales que se ofrecen a personas que tienen ciertas características de riesgo como obesidad diabetes la edad algunas otras enfermedades que tienen que aplicarse de manera temprana al inicio de síntomas fuera de ahí realmente no tenemos tratamientos muy efectivos pero hay ahorita varios estudios con antivirales muy potentes que están siendo evaluados y yo tengo la fe de que muy pronto tengamos otros remedios hay algunos antivirales orales que pueden ser muy efectivos pero nada que esté aprobado actualmente además de lo que hemos hablado Virginia si tienes otra sí en temas en temas de equidad doctores ustedes creen que se está haciendo la tarea para el hogar bien en el estado de Colorado ¿cómo creen ustedes desde la industria médica que estamos en esta cuestión de equidad y de ser realmente más justos? hay personas que se quejan líderes comunitarios latinos en zonas de montañas en zonas rurales que creen sentirse desplazados por las necesidades del área metropolitana o incluso artículos que hablan de gente que tiene más capacidad socioeconómica acercándose a los vecindarios más pobres más humildes a vacunarse donde no era quizás el incentivo o el objetivo primordial del estado de Colorado acercando esas dosis de vacunación a esa población en particular o minorías de color voy a ser breve Virginia yo creo que podemos hacer más para evitar ese tipo de percepciones que son reales yo creo que la comunidad médica sobre todo los latinos creo que tenemos un compromiso y lo estamos tratando de ejecutar lo mejor que podamos y esperemos que una de las cuestiones ideales sería que liberar un poquito este concepto de los grupos de riesgo etcétera y tratar de lograr por ejemplo como hablaba ir a una comunidad una semana a la siguiente comunidad a la otra y tratar de llegar al mayor número de comunidades a través de esos esfuerzos pero creo que aquí pues tenemos todos que participar como equipo y creo que Patricia por ejemplo tiene una habilidad muy importante para coordinar actividades de las diferentes organizaciones y estoy seguro que todos los demás que están aquí escuchando y pues eso yo único que digo es que pues sigamos trabajando en equipo tratar de hacer eso de una forma masiva lo que podamos y el tratar de llegar a esas poblaciones yo entiendo esa parte rural de las montañas y uno de los objetivos que hemos estado empujando duro duro es eso el tratar de llegar a esas poblaciones en los siguientes en las siguientes semanas si es posible gracias doctor bueno pues muchas gracias quisiéramos darles a toda la comunidad que nos está sintonizando la información sobre los diferentes lugares de vacunación aquí los pueden ver en pantalla son los días los lugares y el número de teléfono donde se pueden registrar también se encuentra un mapa interactivo donde ustedes pueden tener si le toman una foto a este cuadrito y luego lo vamos a subir en los enlaces de Facebook para que usted lo tenga y le toman foto y ahí le va a dirigir exactamente los lugares donde usted puede ir a tomarse la vacuna o hacer citas para sus amigos o familiares que usted está ayudando entonces este es un gran trabajo que ha hecho el equipo de Patricia y Verónica y pues lo agradecemos muchísimo porque nos ha hecho falta un tipo de mapa donde podemos dirigirnos a donde podemos ir a agarrar la vacuna y sabemos que hay muchas organizaciones entonces hay que registrarnos y hacer todo el esfuerzo de que pues tengamos la vacuna lo antes posible si son de esas edades de que ya es tiempo de calificar y pues el día de hoy queremos darle las gracias Patricia nos vamos a quedar un ratito después pero quieres agradecer también Patricia a la comunidad muchísimas gracias a todos pero especialmente a las voluntarias a Melisa que nos está escuchando a Verónica también muchísimas gracias y de idea obviamente a todos ustedes que lo han hecho posible pero básicamente esto de reunirnos todas las organizaciones casualmente para de alguna manera tener todo junto digamos centralizar la información y poder darles a ustedes estos recursos que puedan tener todo esto a la mano especialmente enfocado en la comunidad latina y que se sientan ustedes también cómodos a la hora de ir con el personal bilingüe y demás que cada una de estas clínicas también están dando a la comunidad así que muchísimas gracias a todos claro que sí para cerrar mis gratitudes con todos los presentes con todos aquellos que se hicieron tiempo en sus agendas en sus vidas personales familiares y profesionales para acercarse a esta disertación muchísimas gracias en forma enfática al doctor Fernando Guín al doctor Carlos Franco por esta disertación y presentación por supuesto a María González de esta plataforma y a Patricia Galeto y a todo el equipo de CU Anschutz y a Latino Research Center que han hecho posible estas presentaciones para ustedes les recordamos que toda la información como bien lo mencionó María por anterioridad van a poder encontrarla una vez más de forma viva en la zona de comentarios de este enlace de Facebook y que además podrán ver en la página y el portal digital y en otras plataformas que maneja y administra el señor Jesús Sánchez Meleán del Comercio de Colorado de Casa Magazine todo el resumen y la sinopsis de lo que ha sido esta presentación mi nombre es Virginia García fue un placer acompañarles en esta noche la puerta está abierta la invitación para aquellos que desean quedarse unos minutos más que puedan llegar a tener preguntas adicionales para el doctor Franco o el doctor Olguín muchas gracias buenas noches claro que sí muchísimas gracias Virginia ha sido increíble todo tu aporte realmente gracias un placer excelente ya salimos ya salimos de Facebook ya no estamos entonces si queríamos hacer la oportunidad que ustedes están aquí en Zoom si quieren hacer algunas de sus preguntas si sienten más